Pero antes de ver los elementos de la geometría, vamos a ver lo que es la geometría. Así que, coloquemos ahí, por favor, abajo del título. La geometría es la rama de las matemáticas. Es la rama de las matemáticas que se utiliza para medir, para calcular, o calcular, el espacio, la forma, los ángulos y distancias de los cuerpos, ¿sí? De los cuerpos. Entonces, dicen niños, la geometría es una rama de las matemáticas. Es una rama de las matemáticas, o sea, que es una parte de las matemáticas que se encarga de medir o calcular el espacio, la forma, los ángulos y las distancias que tienen los cuerpos. ¿De dónde surge la palabra geometría? ¿O qué creen ustedes que significa la palabra geometría? La palabra geometría se compone de la palabra geos y de la palabra metros, ¿sí? Que son palabras griegas. ¿Dónde la palabra geos significa tierra y metros significa medir? Entonces, vamos a colocar acá la palabra geometría. Geometría se compone de las palabras. Ahorita te respondo Alejandro. Geos significa medir. Perdón, geos es tierra, ya me estoy confundiendo otra vez. Tierra. Y metros significa medir. Por lo cual podemos decir Que geometría significa La medición de la tierra. ¿Sí? Pudiéramos definir la palabra geometría Una sola frase podríamos decir entonces que la geometría se define como la medición de la tierra. Por eso es que la geometría me sirve a mí para conocer el espacio, la forma, las distancias o los ángulos que tienen los cuerpos. O el área. La geometría viene de la medición de la tierra. Sí, Lesslie. El área de las figuras sería, entraría en calcular el espacio. Porque el área es todo el espacio que se encuentra dentro de una figura, ¿verdad? Muy bien, Lesslie. Entonces sí, el área entraría en el cálculo del espacio del cuerpo. O sea, cuando hablamos de un cuerpo, no hablamos de un cuerpo humano, sino que hablamos de cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Cualquier objeto que tenga masa. ¿Sí? Cuerpo puede ser un escritorio, puede ser un cuarto, puede ser una computadora, puede ser un cuaderno. O sea, cuando nos referimos a cuerpo, nos referimos a cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, Alejandro, ¿cuál es tu pregunta? ¿Sí?